Hay quien lo dude a parcero que de muy chico he andado en un redomón montado recorriendo los potreros pa' que aprenda el cabortero lo metí entre la hacienda y todo criollo que entienda sabrá de que no está mal que a campo abierto y corral se saca un pingo de rienda no hay que pegarle jamás tan solo por compadrear hay que enseñarlo a formar con mucha tranquilidad tomadores por demás y en más de una ocasión aporrear por diversión o como chiste asustarlo y en un corral pa' agarrarlo va de rincón a rincón de abajo debe amansar antes de echarle los cueros si no cuidao compañero que lo puede manotear no lo vaya a lastimar cuando le ate el bocao si el pingo está bien tirado formará espuma en la boca y queda cuando lo toca de pera al pecho arrollado con las ideas de mi viejo fue que aprendí a domar él me enseñó que al tirar hay que enriendarlo parejo hablarle en forma es consejo mientras se lo manosea y con cuidado lo manea para que sepa parar y así lo puede ensillar confiado de que no patea del fiador agarrarlo con el cabresto arrollado y cuando lo haya montado desde arriba palmielo depacito saque loco saque el pingo entienda mejor dicho que comprenda que usted ya está enorquetado saldrá mascando el bocao y jugando con la rienda aunque se sienta jinete con cuidado debe andar sepa que en cualquier lugar se puede espantar el flete y si no evoran los fletes y usted lo llega a aflojar se puede malenseñar a corcoviar donde sea y muy fuerte te golpea te lo puedo asegurar muchas cosas de saber el que un redomón encilla cuando arrea una tropilla loco se le va a poner aunque le cueste creer que yo también lo pasé y en silencio renegué al bajarme en la tranquera porque pasé horas enteras para montarlo otra vez cuando ya sepa apartar y en las riendas esté baquiano desata el lazo paisano y empieza a ir a rebolear primero va a desconfiar pero después paso a paso tendrá confianza en el lazo y enlazar campo afuera pa' tirar de la cidera sepa que tendrá un pingazo cuando le quite el bocado enfrene el horno una vieja con las riendas bien pareja pa' que no salga la diau y tenga más que cuidado cuando lo haga trabajar no me lo vaya a apurar debe tratarlo sereno si lo golpea con el freno pa' siempre lo va a arruinar cuando muestra condición está en la puerta orejeando y la coscoja mascando para llamar la atención dirán que no es un chambón el que ha domado ese flete a campo abierto y en brete se saca un bingo de rienda y todo criollo que entienda sabe sabe que no charlo al cuete